Que asco de vida, tío. Es que son insoportables. Es que son insoportables, tío. No puedo más. Que asco ser antimadridista, tío. Que basura ser antimadridista. Que mal se vive sin de antimadridista. Van a meter otro, tío. Hasta la p***, hasta la p***, tío. No puedo más, tío. ¿Qué me estás contando? Guau, 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 animal. Y si os ha gustado el vídeo de Balboa, de verdad, no os perdáis este vídeo que sí que he podido reproducir. Porque creo que no tiene derechos de copyright. Que es el de un culé reventándole, estallándole literalmente la cabeza cuando el Madrid ganó el otro día en Stamford Bridge. Y muy bien, como bien él mismo decía y reconocía, qué duro es ser antimadridista. Porque claro, cuando el mejor equipo del mundo llega a su competición favorita, que es Europa, ahí, amigos, no hay nada que hacer. Pero lo triste de todo es que haya gente en el mundo que ve los partidos del Madrid única y exclusivamente por odiar. Esto sí que es tremendo. O sea, que haya gente que lo único que está deseando, más que la victoria de su propio equipo, es la derrota del Real Madrid. O sea, yo el otro día vi el partido del Barça frente al Eintrack, ¿vale? Y aparte que me gustó cómo jugó el Eintrack. Bueno, pues lo ves y evidentemente, bueno, pues ves al Barça y tal, les ves cómo están. A ver si efectivamente están en mejoría, no, tal cual. Les analizas y bueno, pues si ganan, pues obviamente no te gusta, pero no te das de cabezazos contra la pared porque te acuerdas de que eres del Real Madrid y tú no necesitas eso, ¿vale? Lógicamente, si te meten un 0-4 en el Bernabéu, pues con todo el señorío del mundo dices, sí, han jugado mejor que yo, sales, lo dices y se acabó. Pero esta gente, como no conocen señorío, al final les estalla la cabeza porque lo único que quieren es que pierda el Madrid. O sea, yo ya no sé si quieren que gane su equipo. Y esto aplica también para la afición del Atlético de Madrid que es la afición con mayor número de antimadridistas del mundo. Otra cosa que nunca he podido entender, a mí el Atlético de Madrid que de verdad que no me causa especial odio ni nada parecido. Al contrario, les tengo hasta cierta simpatía, siempre y cuando no son rivales directos, evidentemente. Pero este antimadridismo, o sea, ¿la gente se lo ha hecho mirar? Yo creo que no, ¿eh?